Y pues tengo entendido, ahorita nos lo va a confirmar, que Marea Rosa y Unidos van a entregar al Tribunal Electoral firmas contra la sobre representación. Está conmigo Armando, Amado, ¿cuál Armando? Amado Avendaño, vocero de esta, de este Frente Cívico Nacional de Marea Rosa y demás. Querido Amado, ¿cómo estás? Buenos días. Muy, con mucho gusto de saludarte, maestra Celsías, por tu vuelta al sol. Muchísimas gracias, querido. Oye, a ver, pues, ¿qué van a hacer? Ya sabemos lo que pasó en el INE, hoy ya estuvimos hablando de todo lo que pasó en la sesión del viernes. Y bueno, pues viene ahora lo que haga el Tribunal Electoral. ¿Y qué piensan hacer ustedes, Amado? Va una comisión ahorita al Tribunal Electoral a entregar esto que se llama micus curi, que es una figura jurídica en donde los ciudadanos le pedimos a la autoridad que tome en cuenta al menos siete puntos, que fueron los mismos que me tocó leer hace quince días ahí frente al INE cuando hicimos nuestra movilización, pidiéndole una interpretación correcta del artículo cincuenta y cuatro que tome en cuenta las voces ciudadanas, el riesgo que implica todo esto. Reunimos ciento cincuenta y dos mil cuatrocientas ochenta y tres firmas pidiéndole a la autoridad que nos tome en cuenta que nos haga caso y se van a entregar ahorita a las diez y media en la sede principal del Tribunal Electoral ahí en Carlota Armero. Ya, o sea, eso es lo que va a pasar entonces el día de hoy. ¿Crees que tenga algún impacto, Amado? Y te lo pregunto, pues abiertamente, después de lo que vimos que pasó en el INE. Yo sigo resaltando que en el INE cuatro consejeros, consejeras, votaron en contra de estas sobrerepresentaciones y no fue un voto unánime, pero de todos modos, bueno, pues siete votaron a favor de la misma y así fue como tránsito. ¿Crees que en el tribunal haya margen de maniobra? Mira, nos pueden sorprender, pero nosotros no debemos dejar ni un espacio sin dar la batalla. Desde nuestro punto de vista tenemos que cubrir todos los espacios, salir a las calles. No importa cuánto seamos, el hecho de no dejar de luchar en ningún momento, porque después, el próximo domingo ocho, estamos convocando, pues esto ya, si logra pasar del tribunal electoral, pues nosotros estamos previendo también, pues que hay que ir a decirle ya no al oficialismo, ya no a la autoridad electoral, sino a la propia oposición, pórtense a la altura y no dejen pasar esto, porque hay que tener en cuenta que en el Senado de la República no existe mayoría calificada y en otros momentos uno podría confiar que en la oposición se va a aportar a la altura, pero creo que es absolutamente necesario salir a reiterar que esto va a ser así. Entonces, que tenemos que ir a decirle a nuestros senadores de oposición, no aprueben estas reformas que pueden ser profundamente regresivas para la democracia en este país. ¿Dudas de alguna manera de la oposición o hay algo que te pueda poner a dudar de...? Porque sí, se quedan abajo... ¿Cuánto se quedan abajo? Tres, ¿no? Tres senadores. Tres. Tres senadores para tener la mayoría calificada. Y yo he comentado mucho, Amado, que, por ejemplo, hay dos senadores del PRD, que obviamente el PRD ya no existe, pero hay dos senadores que llegaron por el PRD y como que nadie les está ni siquiera tirando un lacito como para que no se les vayan a ir para el otro lado. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no se dejan agarrar, según tengo entendido. Entonces, este, no solo ellos, sino también es que, mira, que de verdadera tristeza que en este país tú vas y emites un voto para una persona de edad, pues no tu confianza, sino un mandato, y ellos pueden hacer con ello lo que les dé la gana. Entonces, es tristísimo que no tengamos confianza y que tengamos que ir a hacer esto. Pero, obviamente, la mayoría, sin duda, se portará a la altura. Pero basta que con tres, que no se, que no, que negocien, se dejen presionar o lo que sea para que esto pase. Esa es la desgracia de este país. Oye, veía yo a Xochitl Galvez este fin de semana, que también estuvo por ahí, también en el Tribunal Electoral y demás. Y de pronto se comenta un poco que han dejado sola a Xochitl Galvez. ¿Tú qué dirías, Amado, la han dejado sola? No, fíjate que ella comentó con nosotros este juicio de defensa de derechos políticos. Y nosotros promovimos ese juicio desde las organizaciones de la sociedad civil. Le pedimos a la gente de las organizaciones que fueran a los distintos juntas distritales del INE que están habilitadas para recibir ese tipo de juicios en todo el país. Aquí ella hizo un acto más o menos similar al que vamos a hacer hoy, que no estén en actos multitudinarios, sino son pequeños de entrega de esos documentos. Ella lo hizo el sábado, el sábado en la mañana. Exacto. Pero sí estamos coordinados. O sea, nosotros nos sentamos a platicar con ella y acordamos impulsar esta iniciativa, igual que la de esta, de la Micus Curi, y que hoy en la noche vamos a estar en El Ángel con los compañeros del Tribunal Electoral y la semana pasada fuimos a visitarlos a San Lázaro. No hemos descansado en eso. Ayer hubo la movilización del Monumento de la Revolución al Zócalo. Seguimos en movimiento, seguimos en marcha. Bueno, pues vamos a ver qué sucede esta semana. Es crucial, sin lugar a dudas, lo que sucede esta semana desde el Tribunal Electoral. Pero sí quería yo escucharlo de ustedes mismos, qué es lo que van a hacer. Entonces, hoy a las diez y media, en un ratito más, ¿verdad? En un ratito más. Ahí va un mensaje para medios también. Bueno, pues ahí lo estaremos escuchando. Gracias, Amado. Te mando un abrazote. Igualmente, maestra. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.